y hey chavales qué tal cómo están sean bienvenidos aquí a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy vamos a ver toda la información que ya viene dentro del juego tal es como las copas de prestigio los nuevos eventos showdown y también los carros de hito así que vamos con el vídeo bueno chavales comenzamos con este lamborghini este es el que van a ganar el top 10 y hace un tiempo de 8,0 segundos aproximadamente y el auto que va a estar ganando los equipos que recluten 20 millones va a estar haciendo una velocidad de 8,1 a 8,2 segundos en media milla vaya que son autos bastante pero que bastante bonitos y bueno para la copa de prestigio va a venir un porsche que es este porsche este porsche va a estar alcanzando una velocidad de 13,196 segundos en media milla aproximadamente por ahí vale que en un cuarto de milla ya es alrededor de unos 8 segundos no sé muy bien la verdad y el auto es de 4 estrellas bueno vamos con los eventos bueno chavales les voy a traer la recompensa por participar en cada carrera o sea cada vez que hagas 30 40 carreras te voy a mencionar todo lo que vas a juntar solamente participando y vaya en este showdown morado tú vas a estar ganando 225 mil créditos nueve piezas de fusión y cuatro piezas de fusión raras dos épicas y vas a estar ganando 3000 fichas elite color verde 100 azules y 50 rojas y bueno dentro de este showdown amarillo duelo las derivas la recompensa por participar son medio millón de créditos 150 monedas de oro 5 piezas comunes 9 raras 5 épicas 100 piezas elite color verdes y es un total de 500 carreras lo mismo que en cualquier otro showdown pero algo especial dentro de este showdown es que va a estar ganando este auto 1200 copas para adquirir el auto gris y estar dentro del top 10 mil para alcanzar el corvette color amarillo y bueno vamos al siguiente evento que es san francisco la ubicación de san francisco que si no me equivoco va a ser la última dentro de este juego vas a estar ganando una cantidad de efectivo de 3 millones 400 monedas de oro 1500 llaves de bronce 130 de plata 16 de oro y piezas de fusión comunes son 10 raras 11 y épicas 10 vas a ganar cuatro mejoras de nivel 6 para los autos que vas a estar fijando y vas a estar ganando mil fichas elite color verde 180 azules 25 rojas y 6 amarillas como saben todos estos autos que van a estar participando son los que se han ganado en eventos anteriores como se están dando cuenta ahorita mismo y al final de este evento el mayor premio es el auto camaro zl1 le de nascar ese auto va a ser uno de los más rápidos junto con el auto de la posición anterior que fue el haybok y bueno qué más les puedo decir se espera que el evento de el haybok se quede pendiente y a lo mejor aquellas personas que no lo acabaron va a estar ahí para que lo puedan acabar y bueno pasamos dentro de este sección donde les voy a estar diciendo qué autos van a ser los más rápidos en cada showdown en el showdown morado va a ser el más rápido este cadillac vale este cadillac va a ser el más rápido dentro del showdown morado y dentro de lo que es el showdown color amarillo va a ser el mismo el haybok seguido del nascar vale posteriormente de ese viene el richting brothers camaro valquiria vale el valquiria vuelve dentro de este showdown y también va a ser uno de los más rápidos aquí les dejo las capturas yo me despido y nos vemos hasta la próxima chavales